Quiero, quiero que me digas la verdad, esa es la cara Porque si no me lo es, dime cómo vamos a hacer Todo lo que dijimos se ha quedado en el ayer Yo sigo pensando en el aroma de tu piel Yo me cansé de preguntar, toma mi café No, amor, después, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Quiero, quiero que me digas la verdad, esa es la cara Porque si no me lo es, dime cómo vamos a hacer Todo lo que dijimos se ha quedado en el ayer Yo sigo pensando en el aroma de tu piel Yo me cansé de preguntar, toma mi café No, amor, después, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Dime la verdad, la verita No nos queremos, pero hay química Nos conocemos a la intimidad Te dejo un mensaje subliminal Quiero que me quieras, pero no voy a estar contigo No sé cómo quitarme esta vida de bandido No me odies más, son problemas míos Pero si te gustas puedes entrar al lío Más lío, lío, mi nombre, lío, lío Quiero la tabla como lío Llevo la diosa un gusto mío Más lío, lío, mi nombre, lío, lío Quiero la tabla como lío Llevo la diosa un gusto mío Quiero, quiero que me digas la verdad, esa es la cara Porque si no me lo dice, dime cómo vamos a ser Todo lo que dijimos se ha quedado bien en el ayer Yo sigo pensando en el aroma de tu piel Yo me cansé de preguntar, toma mi café No, amor, después, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Quiero que me digas, me digas, me digas, tú no para Porque si no me lo dice, vamos a ser Todo lo que dijimos, te dijimos en el ayer Yo sigo pensando en el aroma de tu piel Yo me cansé de preguntar, toma mi café No, amor, después, ¿cómo ves? No, amor, después, ¿cómo ves?